No hables precipitadamente, y esta meditación está basada en Santiago capítulo 1 versículo 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Hablar precipitadamente quiere decir hablar de manera arrebatada, con prisa, sin pensar, sin considerar las consecuencias de las palabras. Santiago, en estos versículos, nos da tres excelentes consejos que podemos poner en práctica en nuestro diario vivir, y donde quiera que nos encontremos. Número uno, estar dispuestos a oír, ser prontos para oír. Empezar a desarrollar una escucha activa y comprometida en cualquiera de los medios donde estemos. Escuchar para poder comprender, para entender, evitar vivir reaccionando instintivamente, sin siquiera haber prestado atención. La base de la mayoría de las relaciones es precisamente el saber escuchar al otro, para poder conocer y comprender. Nos dice también ser lentos para hablar. Y esto quiere decir que antes que las palabras salgan de nuestra boca, tenemos que tener conciencia de ellas. Saber cuál va a ser la consecuencia de esas palabras y aún más, medir las intenciones de esas palabras. ¿Qué tan consciente estás de lo que hablas, de lo que respondes a otros, de tus temas de conversación? Posiblemente te asombrarías de los resultados. Cuando el apóstol dice lentos para hablar, nos invita a la conciencia, nos invita a la reflexión, a la comprensión y a medir nuestras palabras. La invitación constante en las escrituras es a desarrollar la virtud de la prudencia. Y la prudencia considera tantos aspectos. Cuando estás con una persona, los motivos, las intenciones, el espacio, el clima emocional que puede haber en ese momento. Y finalmente nos dice este versículo, ser lentos para enojarse. Que las personas no tengan una especie de control remoto para activarnos o desactivarnos. Sino que estemos sobrios, que seamos prudentes. Y que el dominio propio, este fruto del espíritu, esté desarrollándose en nosotros. Un proverbio dice que en las muchas palabras hay pecado y que el prudente refrena su lengua. ¿Qué tal si empezaras a prestar atención a lo que dices? ¿Cómo lo dices? ¿A las personas a quienes se lo dices? ¿Los espacios donde hablas? ¿Qué tal empezar a probar un poco del silencio? ¿Del no responder? ¿Del quedarte callado? Hay una referencia interesante en el Salmo 106. Habla de cuando Moisés en las aguas de Meribah se precipitó a hablar porque sus ánimos estaban exaltados frente a la conducta del pueblo. Un pueblo rebelde y desobediente. Esto originó que su ánimo se exaltara. Es decir, él cayó en la provocación de los otros y se precipitó en hablar y ese acto tuvo consecuencias. ¿Cuántas veces te ha ocurrido esto a ti? ¿Tú te imaginas que Dios reaccionara con nosotros así como nosotros vivimos reaccionando? Con cada reincidencia que tenemos en lo mismo una y otra vez. Pero dicen las escrituras que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y esas características que también son las que mostró Jesús en esta tierra, son las que Dios quiere ir formando en nosotros. ¿Pero qué tan dispuesto estás? El libro de Eclesiastes también nos da otro consejo. Nos dice que no permitamos que nuestros labios nos hagan pecar. Sé guardián de tus labios. Refrena tu lengua. Pregúntate, ¿es necesario decir esto? ¿Cuál es la intención de decirlo? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Tiene algún sentido? ¿Cuál es el sentido de decirlo? Te invito a que esta semana camines con prudencia, con conciencia, midiendo tus palabras, examinando tus motivos, las intenciones y dejando de reaccionar. Lo hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!